Esta canción va con mucho cariño y mucho respeto para todas aquellas personas que salen de su casa en busca de algún sueño Si tú conoces a alguna persona en esta situación, dedícale a esta bonita canción Se llama La Casita, dice más o menos así Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé toda mi familia, mis amigos, mi luz y yo Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Cómo extraño ver llover y es esa son de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Y aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, tengo una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Y un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros, que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo la suerte se vino así Y aunque sé, que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber, si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde soy, tengo una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Y un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros, que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y ven más Ahí quedamos con mucho cariño Amén.